Hay que no pasar eso, me siento muy orgulloso de eso, tenemos una muy buena amistad, un compañerismo. El enigma de Cristian Nodal y Casu, ¿por qué sigue detrás de ella? Uno va aprendiendo con el tiempo, con la terapia. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida. Pero es importante entender dónde viviste también y cuál es la motivación detrás de todo eso. Cristian Nodal no sabe lo que quiere y continúa yendo detrás de Casu. Pero, ¿por qué Cristian Nodal sigue detrás de Casu? ¿Cuál es el mensaje que Nodal dejó a Casu, que tiene tan ardidos a los fanáticos? Dijo en sus propias palabras, después de mucho tiempo, me di cuenta lo tanto que extrañaba la convivencia. Entonces, un mes después de que anunciara su separación de Casu, Nodal aún se mantiene en el ojo del huracán. Y es que, a pesar de su ocupada agenda, no deja de generar polémicas sobre sus relaciones amorosas. La cantante argentina de 30 años, se ha ausentado por un tiempo de las redes sociales, tal cual como ella misma dijo que lo haría. Sin embargo, su hermana Flor, y su amiga Joaquina, han dejado ver cómo se encuentra tras su separación. Joaquina, es quien más imágenes ha compartido en sus redes sociales. Y recientemente, la Joaquí, mostró una fotografía, donde podemos ver a Casu, y a Inti, en una enternecedora imagen, donde muestra, cómo es la convivencia de sus hijas, con la bebé de Casu, mostrando que más allá de una amistad, existe una hermandad, entre ambas cantantes argentinas. Sin embargo, Nodal reaccionó a esta fotografía, y por supuesto, hizo que los fanáticos de Casu se pusieran patas para arriba. En esta fotografía, se leía el siguiente mensaje. Cómo explicar la felicidad en fotos. Las amo de manera descomunal mis niñas, mis angelitos. Sin embargo, el especial momento se vio opacado por la reacción de Nodal. Y es que, claramente se pudo ver, que él, le puso un, me gusta, lo que provocó el rechazo de los fans, y una serie de comentarios en su contra. En los que se puede leer lo siguiente. Nodal, ¿por qué le pones like a este post? Otro dijo. Ay ya, que la deje respirar. El cinismo no anda en burro. Muchos de los fanáticos, cuestionaron la intención de Christian, al reaccionar a Casu en sus publicaciones. Los usuarios en Instagram, le pidieron que respete el proceso de sanación de expareja, y que le evite más controversias innecesarias a la madre de su hija. Estos fueron algunos de los cuestionamientos de los seguidores, tras la interacción de Nodal. ¿Qué piensa él? ¿Será que la extraña? Y por eso le da like. Para otros usuarios, la intención de Nodal es que, Casu sepa que no la olvida, a pesar de todo lo que ha ocurrido entre ambos. También algunas personas, agradecieron a la Joaquí, por cuidar y brindar tiempo de calidad a Casu, y a Inti, pues, en las fotos de madre, e hija, derrochaban amor por todos lados. O sea, se separaron, por primera vez después de mucho tiempo, de estar acaramelados. Le mandó su amor. Es la primera vez que se separaron. Ángela Aguilar se separa de Nodal, por presión de Pepe Aguilar. El misterio todavía sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal, qué pasó, no pasó. Hay una relación que yo quería tener con este hombre, y él me fallaba muchísimo. Amigos, esto es de último momento, Ángela Aguilar se separa de Christian Nodal, pero esto ocurre mientras él, le manda mensaje en concierto de París. Ahora le echan la culpa a la presión de Pepe Aguilar con su hija. Pero de verdad nos preguntamos. ¿Por qué se separan tan rápido, Christian Nodal y Ángela Aguilar? ¿Qué tuvo que ver Don Pepe, con este distanciamiento de la pareja? Ángela Aguilar se le fue de las manos a Nodal. Lo abandonó en plena gira. Y su padre, es el responsable. La joven cantante, Ángela Aguilar decidió poner fin a su compañía, con el famoso cantante, Christian Nodal, luego de vivir una semana llena de romance en la ciudad de París. Al finalizar su escapada romántica por varios días, Ángela Aguilar decidió regresar a Estados Unidos, dejando a su novio en Europa. La sospecha de una posible separación, surgió cuando Christian, compartió fotos de su viaje por Zurich y Londres, en las cuales solo se veía a su equipo de trabajo. Poco después, Aguilar, confirmó a través de sus redes sociales, que se había separado de Christian Nodal, y reveló que la razón detrás de esta decisión, era el deseo de reunirse con su padre, Pepe Aguilar. Pero, ¿cuál sería el motivo de esa reunión? Y como ven, que ya se presentaron juntos, como si nada pasara, Pepe Aguilar, con Ángela, y Leonardo, en un jaripeo en Texas. Ángela, ya está con su familia. Y sorprendió mucho, que el lugar estaba abarrotado, o sea, que esta promoción les ha funcionado, porque no cabía ni un alma. Y se calcula que va a seguir igual. No se sabe cómo habrá sido el encuentro, o que le habrá dicho el papá. Pero ella, estaba muy contenta, saludó a los periodistas, y estaba tratando de arreglar los líos, sobre todo con los periodistas. Los papás están muy molestos, por lo que ella, estaría buscando un manager. Pero después de estas fechas, porque tiene compromisos laborales con su familia. Les está yendo muy bien a ellos, y estarían viendo la manera de que Ángela recapacite, para continuar trabajando juntos. O sea, de que no lo sustituya. Pero la neta, yo creo que ella ya quiere su carrera individual. No la quiere en grupo, no quiere andar en manada. Yo creo que si hubo una intención de Pepe Aguilar, de que la nena, hablando a nivel artístico, no le crezca más rápido que él. Y esa es la razón, por la que arma el jaripeo, o sea, para él trabajar. Porque su idea es con sus dos hijos, ahí comprometidos con él. Para Pepe es muy cómodo. Sin embargo, para Ángela, no es una carrera futurista, estar en el jaripeo con su papá. Y no sabemos si regresará con Nodal, después de sus compromisos, o se quedará en Houston, arreglando sus pedos con la familia. También se ha sabido, según un periodista que ha estado husmeando, y siguiendo a la pareja muy de cerca, que los vio en el hotel, donde se han estado hospedando en París, que por cierto, es carísimo. Y bueno, vio a Ángela Aguilar, tocándole el pelo a Nodal, más o menos como una hora. Y a ver, amigos. Analicemos esto. Es ella la que lo toca. Es ella, la que le acomoda el pelito. Es ella la que lo abraza en la imagen que tiene el periodista. Y a decir verdad, parece ser, que ella, es la que está arriba de Nodal. Y es que, hay que tomar en cuenta, el lenguaje corporal. Recuerden a Piqué, con Shakira. ¿Qué pasaba? Pues, Shakira, estaba arriba de Piqué todo el tiempo. Entonces, ¿por cuánto tiempo, Nodal, aguantará ese manoseo? ¿Esa tocadera? ¿Esa posesión que tiene? Porque al tener un padre controlador, ella es controladora también. Está muy fuerte, amigos. Que ella sea la que...